En Argentina hacemos las cosas muy bien. Los cuadros políticos que tienen mucho talento en varios sentidos culturales y comunicacionales tratamos siempre de que se vuelvan cartoneros, que queden en la miseria. Los cuadros políticos que no tienen prácticamente ningún talento tratamos de que lleguen a las posiciones y lugares más altos. Esta conducta nos hace muy bien, como se puede ver, somos el país del mundo al que mejor le va. Ah, hay una palabra que expresa un tono que se llama ironía. Pero no recuerdo a qué se refiere porque no tengo la capacidad intelectual de ciertas personas que parecen que tienen desarrollada una capacidad intelectual impresionante. Es decir, hay personas acá que son casi como retrasados mentales pero que no tienen un padecimiento como para justificar su retraso mental. sino que, no sé, que es un misterio. Es un misterio, capaz que hay algún tratamiento para dichas cuestiones. No sé, habría que ver, habría que averiguar, que preguntarle a alguien que sepa. Bueno, no hablemos de discriminación, hablemos de incriminación. Porque en este país hablar de discriminación es un chiste de mal gusto, francamente.